Hola mis antojadizos, vamos a iniciar este año con unas deliciosas gomichelas y gomikits para los peques. Lo primero que vamos a necesitar es un vaso, un buen vaso con tapa y con popote. Después vamos a empezar con dos cucharadas de jugo de limón recién exprimido. Después le vamos a poner dos cucharadas de jugo de naranja, el que más les guste a ustedes, ya sea fresco o de tetrapajo. Después una cucharada del chamoy, que también, el que sea el favorito de ustedes. Después le vamos a poner una cucharada de salsa maggi, le vamos a poner una cucharada de salsa inglesa, un poco de miguelito en polvo. A lo mejor si ustedes lo quieren un poquito picocito, le pueden poner tajín. Y después vamos a ponerle una cucharada de esta mezcla de mango para micheladas. Ahí les estoy enseñando una foto, nosotros conseguimos este a través de Mercado Libre. Es súper bueno, es súper rico, es como una mezcla entre chamoy y tamarindo con un zambor a mango y funciona muy bien con esto. Lo revuelven súper bien, que esté todo súper revuelto. Y vamos a llenar el vaso con hielo, hasta arriba. Y después le vamos a poner clamato hasta la mitad del vaso. Y lo demás lo tienen que llenar con la cerveza que más les guste. Yo les recomiendo que sea clara, pero ahora sí, que a su gusto, que esté súper bien fría, sacadita del refro. Y después viene la parte de las gomitas. Le van a poner la tapa y le vamos a poner de nuestra mezcla de mango, tamarindo, chamoy, esa mezcla que les mostré. Para que ahí se van a pegar nuestras gomitas y no se nos van a estar cayendo. Y vamos a empezar primero con unas gomitas de aro. Estas son agridulces de sabor durazno, saben súper ricas. Y esas las ponen en el copote. Y después la combinación de los que ustedes quieran. Nosotros usamos las gomitas de lombriz y los ositos. Y al final le pusimos estos tiburones de gomita. Porque como andamos en playita, pues va con esto. Le echan un poquito de chamoy líquido a las gomitas. Y de miguelito en polvo, tanto como ustedes quieran. Y ahí tienen la deliciosa gomichela. No saben qué ricas están. Son adictivas. Y andarte comiendo las gomitas, es una delicia. Pero bueno, ahora vamos a hacer las gomiquits. Las gomiquits, estas son sin alcohol. También si a algún adulto no le gusta el chupisclin, también se puede hacer una de estas. Y se las en tamaño adulto. Y de nuevo, un vaso con tapa es súper importante. Le vamos a poner dos cucharaditas de jugo de limón. Dos cucharaditas de jugo de naranja. Después le vamos a poner de nuestra mezcla de mango tamarindo. Lo mezclamos súper bien y le ponemos un poquito de miguelito en polvo. Después lo vamos a llenar igual con hielos. Y le ponemos aquí nada más un cuarto del vaso de clamato. No lo llenen hasta la mitad. Y después llénenlo con el refresco de toronja que más les gusta. Lo revuelven súper bien. Y como a la gomichela le vamos a poner la tapa. Y en la tapa le vamos a poner nuestra mezcla de mango y chamoy. Le ponemos los aritos en el popote y las gomitas que más les guste. Ya si sus peques quieren alguna en especial, pues le pueden poner nada más de esa. O la mezcla como nosotros. Le ponemos chamoy, miguelito y ahí tienen la gomiquits. No saben, esta es súper rica, súper fresca. Yo creo que si tienen cruda de fin de año, les puede ayudar a curarse esa cruda. Y como ven, la gomiquits, la gomichela, esta deliciosa bebida. Están buenísimas para empezar el año. Es una diversión que pueden crear diferente. Es para todas las edades y gustos. Así que no se les olvide darle like, compartir, suscribirse y nos vemos a la próxima.